Vamos a bien unirnos a un grupos de organizaciones de la sociedad civil que tenemos años trabajando con grupos vulnerables. Son personas serias, responsables y comprometidas que hemos trabajado desde hace muchos años. Y formamos una asociación nueva que se llama Unidos Somos Más Fuertes en Nuevo Laredo AC. El día de mañana vamos a estar tomando protesta en Estación Palabra. A partir del mediodía vamos a estar ahí. Están todos invitados, si quieren ser testigos a formar parte de este cambio que va a haber en nuestra ciudad, están todos invitados. Vamos a tomar protesta y vamos a anunciar nuestra próxima actividad, pues va a ser en agosto. Este grupo lo conformamos personas que trabajamos desde hace muchos años y que queremos ayudar más y mejor a la población. Lo vamos a hacer por mesas de trabajo en donde estamos invitando organismos de la sociedad civil que trabajen con grupos vulnerables. Se les invita a todos quienes tengan alguna organización civil que estén ayudando a niños, a mujeres, cosas con la alimentación, cosas con la salud, cosas con problemas de calle, de riesgo de calle. Indigentes, inmigrantes, personas que estén mal de su mente, personas con alguna discapacidad, que estén trabajando estos organismos. Igual y también vamos a ayudar a organismos que sean de reciente creación, que no estén legalmente constituidos. Nosotros somos personas que tenemos muchos años ayudando y queremos ayudar más y mejor. Vengan y si ustedes gustan, nosotros les podemos decir cómo darse de alta, cómo conseguir los permisos y cómo pueden ayudar más a la población cuando estén legalmente constituidos.